El asunto es muy simple. Yo hacía aventuras dramáticas fantásticas. Shakespeare es de bolsillo. Un día veo una historieta de Carlos Fox con Massino, creo que era, y había una escena cómica donde lo querían hacer callar a un tipo. Lo hacían así y el tipo se quedaba con la pipa adentro. Era el problema de sacarle la pipa. Pero me hizo gracia el dibujo. Entonces pensé, casi puede ser algo cómico. Y lo busqué a Carlos, que somos de los grandes amigos, un alemán petiso así, con cara de SS, y el sentido de humor alemán, que como yo le dije un día a Carlos, porque le dice, a mí me gusta el sentido, porque es saciles, me gusta el sentido de humor alemán. Le dije, Carlos, el sentido de humor alemán es un gordo que pisa una cáscara de banana y se cae la gota al suelo. Es divertido. De movimientos de instante, a veces uno es malvado, cruel, asesino, lo que sea, sin saber cómo. Entonces, y el hombre que no tiene dudas, es un hombre que no tiene preguntas. Aquello aquí soy, lo voy, lo estoy. Y yo digo, hey, hey, es muy real. ¿Qué hacemos? Hay días que uno se pregunta, ¿dónde estoy yendo? ¿Qué hago? ¿Qué hice con mi vida? ¿Hice todo lo que quería? O uno se acuerda de ese momento que llevó a la chica a casa, la dejé ahí, y ella lo miró. Buenas noches. Y después se pasa, el resto de su vida lo se me ha pasado a mí. Este, se pasa el resto de su vida, ¿qué hubiera pasado? Y entonces uno juega con, ¿qué hubiera pasado en ese momento en que no hice tal y tal y tal cosa? ¿Cómo definir eso? Lo subí, lo subí, lo subí, es seis. ¿Verdad? Era un río lento, lento como los ríos más lentos del mundo. Arrastraba trozos de hiel. Y de ahí, dos horas después, me encuentro con una historieta terminada, cuatro horas después. Promedio, ¿verdad? Sí. Sí. Así que, de ahí, eso que ahí, yo no corrijo nunca. Así como lo escribo, así queda. Tacho alguna cosa aquí, alguna allá, pero así, como dijo mi mujer cuando me conoció hace algo día, ella se imaginaba a los escritores arrancando hojas así, tirándole y estando, una especie de, eso debía ser Hollywood, una. O que tenía papel para tirar. Cuando yo pensaba escribir, andá que iba a tirar una hoja de papel ahí, la usaba dos veces. Entonces, este, pero no, yo no lo puedo explicar. Escribo y dicen que escribo bien, yo acepto que el millón de la gente. Dicen que tengo una fantasía inmensa, eso debe ser mi sangre irlandesa, soy mitad irlandés y mitad escocés, lo cual es la peor combinación en este mundo. Porque te da unos poetas buenísimos y unos seres humanos enquilombados hasta el fin de la noche.